¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Ustedes? Rafael. Pero dígamelo así como en el programa. Yo soy Rafael. Y un saludito para toda la gente de nuestro programa Entrada Libre aquí en Moqueo. Pues un saludo para toda la gente del programa Entrada Libre con mucho cariño de su Rafael Peruano. Van a ver el espectáculo que le vamos a brindar ahora. A ver tener la fiesta, el cielo que hermiza, rodeada de tus hijas, me adhesiaba lo mismo. Aquí se marchitaba, la brosa se tupé, aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós. Que el cielo no se vuelva, achabu enamorada, del puente y la lavedad, del río y de la flor. Déjame que te cante, Shabuka, Limea, con versos de tu alma, con soles de tu tierra. Déjame que te diga, Shabuka, Limea, que se quedó llorando la flor de la canela. Escúchame, alejame que te diga, Shabuka, Limea, que se quedó llorando la flor de la canela. ¡Nuestro amor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece el concierto? De verdad increíble, muchas gracias a los amigos que han hecho posible este espectáculo De verdad que Moquegua se merece esto y mucho más Que sigan trayendo gente así, de esa talla Que Moquegua está respondiendo a los artistas El Coliseo está lleno El público ha venido porque confió en eso Y de verdad, felicitaciones Y que sigan los éxitos para la empresa que ha traído ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el show? Muy bueno Es algo que nunca antes he visto en Moquegua Y debería seguir bien yendo mucho más ¿Cuál es tu preferido de todos los chicos? Cur Yo fue el primer en presentarse ¿Por quién grita? ¡Por Alex Love! Porque me parece muy bien que estoy haciendo ese tipo de eventos Y que ven el rock ¿Por quién has venido? Cuéntame Por Juan Gabriel Señora, ¿cómo está? Cuéntenos ¿Qué le parece el show? Muy bonito Y que siempre traían estos tipos de show A que de Moquegua ¿Por quién no ha venido usted? ¿Por quién no ha venido usted? Cortito Nieves Bien, y estamos aquí ahora con Alex Lora Pero dímelo así, ¿cómo en el programa? Pues así, fuerte y claro ¡Alex Lora! Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el recibimiento aquí en nuestra rica ciudad de Moquegua? En realidad, muy agradecido de estar en una ciudad tan cálida, tan tropical, ¿no? Que es Moquegua Este, bueno, me siento como en casa Porque es una ciudad donde hay un rico sol Y bueno, es acogedor, ¿no? Es chiquito, pero acogedor Ahí es nada de delincuencia O sea, bonito, sí Bastante paz Cuéntame, ¿cuál va a ser parte del repertorio de Alex Lora? En realidad, el repertorio lo elige el público Yo simplemente... Sí, yo canto una y el público me dice qué canción quiere Y yo canto, canto, canto ¿Cuántos años te lleva Alex Lora, el firme de Diferencia? 27 más o menos O sea, más del doble Pero en realidad, ¿quién es Alex Lora, el que vemos aquí? ¿Cómo te llamas? Josué Yo, una persona, bueno, demasiado extrovertida Que en escenario me descontrolo a veces No soy como el verdadero Eso es lo que me criticaban bastante los jurados Que mi energía la desbordaba No como el verdadero, ¿no? O sea, no como yo mismo, ¿no? Y ese era un problema de que yo tenía que controlar y todo eso Pero, bueno, es parte del rock, ¿no? Un saludito finalmente para nuestro programa Entrada Libre Y toda la gente que nos ve aquí en Moquegua y en Balnearios Un saludo para toda la raza de Prensa Libre Entrada Libre, perdón Y a la gente y a las mujeres tan bonitas de aquí de Moquegua Muchas gracias ¿Dónde están esas pandas de alza? Para sentir el calor de Moquegua Sí Tú eres como un dios Tú eres como una virgen Y los dioses ¿A qué? Y en la eternidad los dos Tuvieron sus almas para darle vida A esta triste Pues mucho raza Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos mi mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Y vamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra Y tú eras de cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Encedimos el mismo fuego Compartimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor A ver la raza ya La vida nos tomó una broma Y el destino pasó el camino Para que cada quien se muera con su caracuar Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Y tú y yo Y tú y yo Gracias por ver el video.